La revista final de Esta jornada de toda la mañana En el Forbes Summit Money y CFO Estamos con Martín Mura, Ministro de Hacienda Y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Martín, gracias por venir Gracias a ustedes por invitarme Hace 10 segundos el dólar estaba a 4.60 Ahora está a 4.70, 4.80 y subiendo Antes de ir a temas más estructurales Vamos con esta coyuntura ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué hacemos? La verdad que es bastante difícil de predecir Lo que va a pasar hoy Ves un gobierno inmóvil Ante esta situación Una inflación que crece Todos los días Las mediciones cada vez más arriba La gente que no sabe Cuánto le van a costar las cosas No hay precio Estamos en un momento extremadamente complicado La Argentina Yo recuerdo alguna conversación que tuvimos En el pasado Que hablábamos de esto del no plan Hasta en algún momento van a gloriarse No tengo un plan No les quiero contar el plan Bueno, nada, estos son los resultados Cuando uno no tiene un plan Pasan estas cosas ¿Es un escenario donde se pueda Desbordar aún más el dólar Teniendo en cuenta todo lo que falta Por delante para las PASO Y ni hablar para octubre? La verdad que depende De lo que haga el gobierno Hay algunos viajes programados a Estados Unidos Al fondo Pero la inmovilidad del gobierno Las pocas señales La resistencia a ordenar las cuentas A buscar la sustentabilidad A buscar un ancla Te pone en esta situación de volatilidad Que nada, la Argentina está acostumbrada O sea, cuando no sabe mucho qué hacer Se refugia en el dólar Hace ocho años Que estás en el gabinete Creo que con, si no me equivoco Con Soledad Acuña Los únicos dos ministros Que están desde el primer día Puedo estar equivocado Eso me dijeron el otro día Creo que sumar a Felipe también Que fue el jefe de gabinete Y a Felipe Jefe de gabinete de Horacio Pero sí, es así ¿Cómo percibís la evolución de Horacio Al frente de la ciudad Ahora que es uno de los precandidatos Para la interna y para la presidencia? ¿Cómo notás su evolución? Vos que lo ves de cerca Y en un área tan sensible como la economía A ver, creo que si hoy vemos Cómo está la ciudad Cómo están los números Cómo está la sustentabilidad de la ciudad Lo que hizo en educación Lo que hizo en salud Lo que hizo en integración De los barrios populares Creo que te muestra un Horacio Que ha hecho una evolución enorme Y ha demostrado también Gestiones en momentos Donde la Argentina estaba encaminada Y había crédito internacional Y se podía conseguir financiamiento Para hacer grandes obras Y también el Horacio Que le tocó La segunda parte De los segundos cuatro años Que le tocó la pandemia No le tocó Si querés tan fuerte El tema de la guerra Como cuentan Pero nos sacaron El 10% del presupuesto En el medio de la pandemia Un día El presidente decidió Que la ciudad Se quedaba Sin la coparticipación Y tuvimos un impacto Fuertísimo Y tuvimos que tomar medidas Que la verdad Que no las teníamos No las teníamos previstas Y acá de nuevo Otra vez Tener un plan Tener en orden Haber venido Trabajando En la sustentabilidad Como un pilar Hizo que Más allá del cimbronazo Nos pudiéramos ordenar Pudiéramos Prestar los servicios esenciales En el momento Que había que prestarlos Ordenarnos Y empezar a crecer de nuevo Y haber logrado Ahora para el 2023 Haber presentado Un presupuesto Con equilibrio financiero Con menos deuda De la que teníamos antes O sea Me parece Que cuando asumieron Que cuando asumimos O sea Seguimos achicando La verdad que Creo que Horacio Transitó Todo esto Marcando en cada lugar La diferencia De lo que es Un excelente gestionador ¿Cuál es su interés En el día a día Por los números Y por la economía ¿Qué tan presente Está en la lupa De las distintas propuestas Que le fuiste llevando Para bajar la deuda Para gestionar Todos los desafíos Que tenían Y ¿Qué tan sencillo Será pasar De una situación Como es El gobierno De la ciudad De Buenos Aires Una provincia De las más ricas O un presupuesto De los más ricos A esta Argentina Tan compleja Horacio es un fanático De los números O sea Y es Muy metódico Y O sea Y que labura De las 24 horas Del día O sea Es algo que No estoy contando Ninguna novedad Pero con Con los números Es especialmente Muy Muy minucioso O sea Conoce Cada Cada número Para hacia dónde Vamos Los impactos De cada decisión Que tomamos Obviamente Con el correr De los tiempos Y La madurez Del equipo Del ministerio Que conduzco yo O sea Yo con Horacio Trabajo Desde el año 99 O sea Hace 24 años Ya que Trabajamos Juntos Hace que Ya con Los principales Lineamientos Y con La ciudad Encaminada Hacia la sustentabilidad Y hacia El equilibrio Fiscal Ya él Puede tomar Cierta distancia Y ocuparse De los problemas Más puntuales Que no tienen Tanto que ver Con los números Pero en toda La primera parte Y hoy A ver No hay reunión En donde yo Hable de números O muestre Los números De la ciudad Que él no esté A nivel nación ¿Es posible Un banco central Completamente Independiente Como Un camino A la estabilización De la inflación En la Argentina? No tengo dudas Que sí ¿Por qué no pudimos? ¿Por qué toda la región Puede? ¿Por qué Perú Los presidentes Están presos Renuncian Cierran el Congreso Se suicidan Acusados Por causa de corrupción Pero tiene hace 19 años Un presidente Del banco central Y la moneda No se mueve ¿Qué tiene de excepcional Perú Paraguay Bolivia Chile Que nosotros no tenemos? A ver Yo creo que entendieron Que La sustentabilidad fiscal El orden Macroeconómico O sea No son más discusiones No es de derecha O de izquierda La sustentabilidad fiscal O sea Nosotros tenemos que O sea Esas son discusiones Que ya no No podemos seguir dando O sea Si vos Durante mucho tiempo Gastás más De lo que recaudás En algún momento Te pegas una piña O sea La Argentina Somos especialistas En esto Nos pasó mil veces Entonces Me parece que El resto De los países Ya lo entendieron Por eso tienen Inflaciones Bajísimas Tienen monedas Estables Y en la Argentina No salimos de esta Porque todavía discutimos Si la emisión Genera inflación O sea Atrasamos Muchísimos años O sea Eso ya Hay cuestiones Que me parece Que no hay que No se discuten más Y todavía la Argentina Sigue discutiendo esas cosas Nosotros estamos convencidos De que el Banco Central Tiene que ser independiente El Banco Central Tiene que manejar La política monetaria No tiene No dinamitarlo No, no Digo Diciendo las alternativas Del espacio De Javier Milei Donde proponen Un país sin Banco Central O un camino O un atajo directo Vía dolarización Esos escenarios Los ven inviables Desde el espacio Me parece que son Frases que Buscan algún efecto Mediático Para un zócalo De televisión Pero que no son Realmente Políticas que se pueden Llevar a cabo Acá en la Argentina Y aparte No se llevan a cabo En ningún lugar del mundo O sea Ningún país Al que uno se quisiera parecer No tiene Banco Central O sea Lo que nosotros Tenemos que tener Es una forma de conducta Donde el Banco Central No sea el surtidor De nafta Para el déficit Permanente De las cuentas Públicas del Estado Entonces me parece que Lo que tenemos que hacer Es cortar esa relación Y que el Banco Central No financie más El déficit Del Estado Y el Estado Nacional Tiene que ordenar Sus cuentas Nosotros lo hicimos En la ciudad O sea Vos decís Está bien La ciudad de Buenos Aires Está bien Pero la ciudad de Buenos Aires Cuando asumió Mauricio Invertía el 5% De su presupuesto Cuando se fue Mauricio Para ser presidente Llegó a invertir El 15% Y Horacio llegó A invertir El 25% Del presupuesto Invertir Digo A dedicar Una infraestructura Y con las cuentas Equilibradas Y siendo O sea No es que Cualquiera que agarra La ciudad O cualquiera que maneja La ciudad Pueda hacer Lo que quiere O sea El orden El trabajo De decir Cuánto entra Cuánto sale Cuánto gastamos Cómo nos endeudamos En pesos En dólares O sea Todo ese tipo De decisiones Son muy similares A las que hay que tomar En el gobierno nacional Obviamente que no son Transpolables O sea Porque Porque tiene distintos Distintos Componentes Hasta de Producto Y la matriz productiva Es distinta La ciudad Tiene mucho servicio Y por ahí Que la La Argentina En sí Tiene Tiene otro Otro perfil Pero sin lugar a dudas Que las convicciones De cómo hay que ordenar De que no se puede gastar Más de lo que ingresa De que tenemos que Sincerar los precios De que tenemos que Valorar el esfuerzo De que tenemos que Apostar A cuestiones Que posiblemente No sé Si uno las piensa Solamente en la próxima Para la próxima elección No las haría Pero nosotros Como gobierno Tenemos que empezar A pensar en la próxima generación No en la próxima elección Me parece Que pasa por ahí Y es un poco Lo que hicimos En la ciudad de Buenos Aires Para Trasar tema Dolarización Por un lado El obstáculo Genuino De si se podría Instrumentar Esa dolarización Ahora En mediano plazo O en el largo Pero aún cuando Se pudiera instrumentar Que hoy No parecieron Existir los dólares Para hacerlo ¿Cuál es el principal problema De tener una economía Dolarizada? Y por qué Eso explica Porque hay solamente Cuatro países en el mundo Aparte de Estados Unidos Que tienen el dólar ¿Cuál sería Explicarle a nuestra audiencia Sobre todo a los más jóvenes ¿Cuáles son los riesgos De tener una economía Dolarizada? A ver Las herramientas Que maneja O sea Ya sea el gobierno La política fiscal O el banco central La política monetaria Dolarizar la economía Es perder la política monetaria O sea Entregás la política monetaria Y es una herramienta clave Para fomentar El desarrollo De la Argentina Por cuestiones de tasas O sea Me parece que Quedarse sin una herramienta Es como entregar Un arma Antes de Empezar El camino Del desarrollo Y la verdad Es que lo que tenemos que hacer En vez de De entregar el arma Es saber usarla O sea Me parece que pasa por ahí Cuando decís Dinamitar Dolarizar Me parece que son Todas frases Que por ahí suenan lindo Este O suenan No sé Novedosos Pero Ni la instrumentación Ni el Posible resultado De una instrumentación Este Me parece que son factibles En Argentina Ni en ningún lugar Del mundo Martín Por supuesto En octubre Será el escenario De las elecciones Escenario de posibles Balotage Donde las encuestas Por ahora Muestran a Horacio Como el mejor Candidato Para un eventual Balotage Pero antes de llegar A todo eso Va a haber una interna Con Patricia Ulrich Y la pregunta es ¿En qué Son tan diferentes Y en qué se parecen? ¿Cuál sería la gran Diferencia Si en octubre La candidata O en diciembre La presidenta Patricia Ulrich O el presidente Horacio Piensan lo mismo Pero piensan que La velocidad De la transformación Es diferente? A ver Yo creo que Si uno Escucha a Horacio Y escucha a Patricia El final del camino Se parece bastante Ahora Me parece que la clave Es el cómo Llegás ahí Y yo estoy convencido Que a las piñas Y a los empujones Y a los gritos No llegás a ningún lado Creo que esto requiere La gravedad De la Argentina Requiere De los consensos Importantes Para poder hacer Las reformas Que se tienen que hacer En la Argentina Entonces me parece Que en el cómo Es en el En donde está La diferencia Hay alguien Que Que ya demostró En la ciudad De Buenos Aires Con la gestión De la ciudad De Buenos Aires En donde se amplió El espacio En donde esa ampliación Nos mejoró Claramente Hoy Las encuestas De imagen Del gobierno De la ciudad De Buenos Aires Misma de Horacio En la ciudad De Buenos Aires Son altísimas O sea Son récord Continuo Creo que Hablan De que esos consensos Te hacen mejor Y te hacen transitar El camino De las transformaciones Bien Eso no quiere decir Ser más duro O menos duro Me parece que Es mucho más difícil Buscar los consensos Con alguien Que por ahí No piense igual Que vos Que querer atropellar O que querer ir A los O sea Más a los empujones A solucionar las cosas Creo que hay un congreso Nacional Y que eso Muchas de las cosas Que tienen que pasar Ahí pasan Por consenso No pasan Por gritar O por empujar Sería consensuar Para cambiar Contra cambiar Primero Y después vemos Como consensuamos Sería ese Es que si No hay cambio No arranca el cambio Si no tenés Los acuerdos Necesarios Para poder avanzar No arranca el cambio O sea Yo puedo decir Un montón de cosas Y querer hacer Un montón de cosas Pero si no tengo Los consensos necesarios Para hacerlo No puedo dar El primer paso Entonces Es cambio seguro Profundo Rápido O sea No hay ya La discusión Del gradualismo Y el shock Quedó Para otra discusión De los libros de historia Hoy es ya O sea La Argentina No le presta plata A nadie La Argentina Tiene que hacer los cambios Ya Tiene que buscar Un ancla fiscal Ahora Tiene que ir a déficit Cero Ahora No es que puede esperar Porque no hay nadie Que te preste Nadie te financia La transición Entonces La dureza La convicción No quiere decir Que uno Tiene que buscar Los consensos Para hacerlo Mauricio Macri Contaba que él Cuando era presidente Se juntaba con empresarios Algunos amigos Otros ex colegas Y le decían Me parece fenómeno Mauricio Aquí por este cambio Pero la nuestra está ¿No? Entonces Ese tema De los consensos Cuando las decisiones A tomar Son difíciles Y afectan intereses ¿Son viables también? Sin consenso Es inviable Pero cuando Nadie quiere consensuar Cuando le toca Así Perfecto Negocié con ellos Pero la nuestra No hay posibilidad De no consensuar O sea La situación De la Argentina Hoy O sea Requiere de que se terminen Privilegios Nos pone en una situación En donde Si o si Tenemos que sentarnos A consensuar Las cosas Las principales cosas Estamos de acuerdo Seguramente En muchísimas de las cosas No solamente Con la política También con los sindicatos O sea Nadie puede pensar Que un sindicato No quiere que le crezca La cantidad De trabajadores Bueno Tenemos que generar empleo ¿Cómo hacemos para generar empleo? Nos tenemos que poner de acuerdo En cómo ¿Qué hacemos con el mercado laboral? O sea ¿Qué hacemos con la política energética? ¿Qué hacemos? O sea Nos vamos a poner de acuerdo Pero eso no quiere decir Ser más o menos duro Tenés que Asumir O acompañar El equipo Que ahora le toca O le tocaría El desafío De Dirigir la Argentina Salir de la ciudad Y la Argentina Con esta situación Tan compleja ¿Cuáles son las Tres Prioridades Urgentes Y en qué tiempo Se tienen que realizar Para poder Estabilizar el país Y cambiar el rumbo? A ver Yo ahí coincido con Horacio O sea Esto de los 100 días Ya En la Argentina No existe Son 100 horas La Argentina Tiene que rápidamente Buscar un ancla fiscal Tiene que ir a la estabilización Urgente Tiene que ordenar Su presupuesto Programa por programa O sea Tiene que Ir a déficit cero No hay otra cosa Pero aparte Porque como te decía recién Nadie nos presta Creo que rápidamente Tienen que estar Sobre la mesa Y aprobadas Las reformas estructurales Sin lugar a duda Banco Central Respecto del tema Del financiamiento El tema laboral El tema impositivo La relación con las provincias O sea ¿Eso se está trabajando Para empezar el 11 de diciembre? Eso se está trabajando A un nivel de talla Que no sucedió nunca En la Argentina Porque no hay tiempo Porque no hay tiempo No hay tiempo O sea No tenemos tiempo Para ver qué hacemos El día que llegamos El 10 de diciembre El 10 de diciembre O sea Ya tenemos que venir En quinta No podemos poner primera El 10 de diciembre Y el tercer plazo El tercer punto Que me parece Que es importante Es rápidamente Apuntar a las políticas De desarrollo O sea Nosotros tenemos 5 o 6 sectores En la Argentina Que tienen un potencial Impresionante Y que hoy Están esperando Que desgeneremos Las condiciones necesarias Para poder empezar A producir Y aparte Esos 5 o 6 sectores Es lo que quiere el mundo O sea Hablas con cualquier O sea Nos miran a nosotros Y dicen No entiendo Cómo puedes tener Lo que tenés Ya sea de la tierra Del conocimiento La economía Del conocimiento O sea Los unicornios Todo el recurso humano El talento Que tiene la Argentina Y sin embargo No arranca O sea Con lo cual Lo que hay que hacer Es sacarle Sacarle el ancla Sacarle el pie Encima A los sectores La minería La energía La agroindustria La economía Del conocimiento O sea Eso tiene que volar ¿Cuál sería Con qué dólar Te gustaría Llegar Hoy Que mientras hablamos Por ahí Ya ahora el dólar Por ahí ya llegó a 500 No lo sabemos Porque hoy la verdad Lo que se ha movido El dólar toda la mañana Es impresionante ¿Cuál sería Un dólar deseable Para llegar A la Argentina Empecemos con las PASO El 13 de agosto La verdad Que es una pregunta Difícil Obviamente A mí me gustaría Que esto se estabilice Rápidamente Porque toda Esta incertidumbre Que generan Lo único que hace Es ponerle nafta A la inflación O sea Hoy Vos vas a un comercio De barrio O vas a A 11 O vas a Cualquier centro comercial Y están cambiando Los precios Dos Mínimos dos veces Por día O sea Esta incertidumbre Termina generando Inflación Y ya sabemos Que la inflación Termina pegándole A los que A los que menos tienen Entonces tenemos Que parar esto Rápidamente Si vos me preguntás Ojalá esto se frene ya O sea Esto no puede seguir Porque la gente No da más Y lo mismo sucede Hasta con los presupuestos O sea Vos que dices A un corralón Voy a pedir presupuesto Para hacer una refacción En tu casa No sabe cuánto vale No te dan precio No te venden O sea Entramos en ese En ese Canal Que es muy peligroso O sea Me parece que Hay que frenarlo rápidamente O sea Necesitamos que el gobierno Empiece a dar señales De hacia dónde va Que muestre un plan Que muestre un camino Que genere algo de certidumbre Para que esto pare Y se pueda empezar A parar la inflación De verdad Martín Mura Ministro de Economía De Hacienda De la Universidad de Buenos Aires Seguramente el ministro O uno de los ministros Que más conoce Horacio Rodríguez Larreta Muchas gracias Por compartir Esta hoja de ruta De lo que viene por delante Muchas gracias a ustedes Por la invitación Muchas gracias A todos ustedes Por habernos acompañado Para ver Toda la síntesis De los distintos paneles De este Forza Mitmani ForzaArgentina.com Gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!